Hoy te canto a ti Porque tú eres todo lo que quiero Eres tú mi luz, mi sol Mi paz, mi mundo, mi universo entero Mi mujer perfecta, tú La que siempre va conmigo, ¿a dónde voy? Yo te quiero a ti, no sé Cómo vivir si tú no estás, no Oye morena, cómo decir lo que siento por ti Con soñarte no puedo dejar de pensar en ti Con esos labios rojos que combinan también conmigo Que sin notarme llevas lejos de este piso Dios con tus ojos creó el mismo paraíso Que flechojas el rapper sin previo aviso Te sueño y me siento fuera de contexto Mientras escribo para ti unos cuantos versos Mi negra, llevas en tus labios el universo Que me transporta cada uno de tus besos Que me transporta cada uno de tus besos Que me transporta cada uno de tus besos Hoy te canto a ti Porque tú eres todo lo que quiero Eres tú mi luz, mi sol Mi paz, mi mundo, mi universo entero Mi mujer perfecta, tú La que siempre va conmigo, ¿a dónde voy? Yo te quiero a ti, no sé Cómo vivir si tú no estás, no Bebé, vamos a volar en una cometa No sé nada de ti, mi niña coqueta Solo que por vos cantaría la vida entera Claro que lucharía por ti mi rocella Sé que existes para mí, mi mujer perfecta Mi mujer perfecta Mi mujer perfecta, tú La que va conmigo siempre a dónde voy A dónde voy